hola bienvenidos una vez más a mi canal soy María Eugenia de cuponeando con la friend y en esta ocasión te voy a presentar las ofertas nuevas de target circle recuerda que target circle todos los domingos te muestra descuentos cupones y ofertas diferentes que tiene la tienda de target entonces nos vamos a ir a la opción de target circle offers y te vas a ir a la parte de abajo a mí me gusta ver todos entonces nos vamos a ir a deep discounts aquí me va a mostrar todo todos pero los que quiero que te fijes son en estos lumivite pampers este 50% de descuento en estos pampers únicamente es para envío a casa aún así te queda muy buen muy bien el precio si te fijas aquí dice que estos pampers cuestan 13 dólares con 99 centavos menos el 50% de descuento te van a salir como 6.99 cada caja entonces eliges estos para ver más o menos cuáles son las medidas y todos si tú lo necesitas los eliges vas a ver las medidas pero como te menciono este producto en específico únicamente es para envío a casa el 50% de descuento entonces aquí tú vas a elegir la talla que tú quieras del 1 al 4 y te vas a ir a la opción aquí donde dice available offers vas a darle clic al signo de más para que se te palomé el 50% de descuento y se aplique en tu compra entonces yo les he mencionado este target circle aquí te dice límite 4 por transacción límite 4 productos por transacción límite de transacciones 6 por día entonces lo que vamos a hacer como es envío vamos a agregar 4 productos de estos 4 productos de pampers 4 cajas se te va a hacer un total yo aquí ya las agregué pero tú las puedes agregar aquí mismo le vas a presionar la opción donde dice ship it aquí en el botoncito ship it y automáticamente ya se te va a agregar aquí al carrito entonces yo estoy agregando 4 ya que necesitamos que el envío sea totalmente gratis no sé exactamente de cuánto tiene que ser el envío para que sea gratis no nos lo marca aquí no lo veo pero de cualquier manera yo puse 4 ya que el límite es 4 entonces agregue 4 de 13.99 te vas a ir aquí donde dice total savings aquí ya te está diciendo que te está rebajando 28 dólares por el 50% de descuento de descuento en estos pampers y ahora sí aquí está tu subtotal iba a ser 55 dólares con 96 centavos menos ese 50 por ciento de descuento envío totalmente gratis y únicamente pagarías bueno aquí ya te está diciendo con los impuestos que serían 29 64 eso depende el impuesto que tú tengas en tu tienda entonces más o menos hace el cálculo 55 96 te van a estar costando como unos 20 que serán serían 5 como unos 27 más o menos 27 dólares 27 90 y tantos 27 94 90 y tantos más impuesto ok es lo que vas a estar pagando por 4 cajas entonces vamos a ver más o menos en cuanto nos va a salir las cajas miren aquí está 13 99 por 4 serían 55 26 menos el 50% te están saliendo en 27 dólares con 98 centavos recuerda te están poniendo el 50 por ciento de descuento si lo quieres ver así son 13 99 entre 2 te están saliendo en 6 99 cada caja envío totalmente gratis a casa entonces esta oferta la verdad si te la súper 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 recomiendo porque te están agregando ese 50 por ciento de descuento y envío totalmente gratis a tu casa entonces esta oferta está súper 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 excelente no tienes que ir a la tienda es totalmente para que te la envíen sin con ese 50 por ciento de descuento y si quieres aprovecharla pues la verdad es súper súper oferta también tenemos este 50 por ciento de descuento en el IC no dice exactamente cuánto cuesta pero solamente es en tienda vamos a ver qué más tenemos aquí este 50 por ciento de descuento en estos productos que si te fijas hay productos de 6 99 te saldrían como en 3 98 cada uno 3 98 no se me hace nada mal el precio este que está aquí y aquí dice que el 50 por ciento de descuento se entienda pick up o para envío entonces 6 99 menos ese 50 por ciento de descuento recuerda se aplica a cuatro productos en una sola transacción vamos a ver más ofertas 40 por ciento este 40 por ciento pues ya se me hace así como que 30 por ciento estos ya no ya no se ven tan tan interesantes 30 por ciento de descuento si te gustan esta clase de huevos que son como orgánicos serían 3 49 menos el 30 por ciento de descuento vamos a ver 3 49 menos el 30 por ciento de descuento te van a salir en 2 44 y así es como tú puedes buscar los porcentajes o los cupones disponibles en la tienda de target estos porcentajes y cupones aparecen todos los domingos en la aplicación o en la página de target en la opción de target círculo entonces miren recuerden tenemos este 20 por ciento de descuento en los productos de starbucks que te los preparan solamente en la tienda este 20 por ciento de descuento se aplica a cuatro productos aquí dice que excluye los cafés calientes o fríos los tés y bebidas en botella entonces ese 20 por ciento aquí hay 20 por ciento en la en este de country time galletas eso sería como que lo más importante mira aquí tenemos también este 20 por ciento de descuento en estos productos de snuggle precio regular 7 99 recuerda se aplica a cuatro productos por transacción también este 20 por ciento en estos los busters de snuggle vamos a ver qué más hay que revisar todos los domingos esta opción ya que muchas veces nos ofrece muy buenos porcentajes de descuento y es aquí donde gastamos menos de nuestro bolsillo entonces esa es la oferta que yo te quería platicar esas dos ofertas del 50 por ciento de descuento mira aquí tenemos 15 por ciento en los productos de all muchas veces estos se pueden combinar como te digo con los cupones de fabricante y aparte puedes reclamar reembolsos de las aplicaciones de ivora fetch awards y también de coupons cupons recuerda tienes que agregar el porcentaje de descuento el lo que te van a reembolsar lo tienes que activar antes de tu compra mira aquí tenemos 10 por ciento de descuento downy tie son los grandes 10 por ciento de descuento y casi siempre estos tenemos cupones disponibles y aparte de este 10 por ciento de descuento tenemos estos cupones que son los cupones de fabricante que te está indicando que hay un cupón de un dólar solamente aplican en la tienda ok si tú quieres hacer la compra online no te va a aplicar ese dólar te está dando 10 por ciento de descuento te está descontando creo que en el pie y también tenemos cupones y está en la oferta de compra 3 y recibe una gift card de 10 dólares esto es para el gain también me parece que es para el tide para el tide tenemos cupones que salieron en el png mira aquí te muestro tenemos 10 por ciento de descuento aquí no menciona que esté en la misma oferta de compra 3 este sí este sí dice compra 3 y recibe 10 en gift card recuerda que tenemos cupones y adicional tenemos el 10 por ciento de descuento entonces aquí tenemos estas ofertas como te menciono la principal y la mejor es esta que te voy a mostrar si sale alguna adicional te la muestro en la semana pero esta es la más más guau la de los pampers 13 99 cada uno 50 por ciento de descuento envío gratis en cuatro cajas a casa y únicamente pagarías 28 perdón pagarías cuánto dijimos ya se me serían 6 99 por caja 13 99 por 4 menos el 50 por ciento de descuento ya me hice bolas déjenme ponerlo otra vez porque esto no se puso bien ok 13 99 por 4 menos el 50 por ciento de descuento entre seis cajas digo cuatro cajas 6 99 cada caja envío totalmente gratis a casa y son cajas de pampers entonces espero y te haya gustado esta oferta y la aproveche 6 99 cada caja cuatro cajas envío totalmente gratis y también recuerda que el ahí sí tiene 50 por ciento de descuento por si quieres llevar a tus niños pues compras el ahí sí con 50 por ciento de descuento que tengas muy bonito día cualquier duda házmela saber aquí abajito recuerda que tenemos ofertas nuevas walgreens cbs target y otras tiendas como family dollar o dollar tree dollar tree no dollar general que tengas muy bonito día gracias por haber visto este vídeo aprovecha esta súper oferta de 6 99 por caja en los pampers y recuerda envío totalmente gratis que tengas muy bonito domingo muy bonito día el día que hace este vídeo no olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal que tengas muy bonito día bye bye